En otras noticias, Zhao Jianming, enviado especial del presidente de China, Xi Jinping, se reunió el lunes con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y asistió al acto de juramentación para su nuevo mandato presidencial. Zhao, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, indicó que desde que ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas hace más de un mes, sus lazos bilaterales han logrado un rápido desarrollo con los esfuerzos conjuntos de las dos partes. Por otra parte, señaló que China desea trabajar con Nicaragua para impulsar la confianza política mutua, reforzar los intercambios de experiencias en gobernanza, promover sólidamente la cooperación práctica y profundizar la coordinación multilateral.